¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Grimson. Y bueno, hoy os traigo... ¿Qué os voy a traer hoy? Pues un Rai, ¿qué os voy a traer? Si no, tengo otra cosa. Estamos en una temporada de transición. Ahí estuvimos jugando con Javi G. Bueno, estoy jugando al Marvel Snap, que el último vídeo ha funcionado bastante mal, la verdad. Me da mucha pena porque me está gustando y sigo jugándolo. Hay un vídeo que me funcionó muy bien, os dejo el de ayer, que son tips y consejos. Y estuve con Javi G jugando a PokéMMO, o sea, un juego que literalmente es un Pokémon online, ¿sabes? O sea, también he estado muy enganchado. Yo estuve muy enganchado, ya lo comenté ayer en el directo de Javi, cuando la época de la tregua aquí en Frobo. Nos fuimos muchos después por ahí a jugar y nos apostábamos loot, pegándonos con el equipo de Pokémon y nos apostábamos loot. Y hemos vuelto a retomarlo, porque Javi lo descubrió ayer, lo ha descubierto Pollo también, si lo estoy haciendo alguno de estos, como a Joji y tal, y yo, venid, vamos a probar lo que os va a gustar y tal. Y estábamos jugándolo eso, pero mientras tanto, o sea, os traigo un vídeo del Marvel Snap, o si os animáis, juego un poco a PokéMMO, que yo tengo una cuenta muy avanzada, con un equipo competitivo absoluto, de competitivo de verdad, de Pokémon. Y de mientras tanto, Ray. Y Ray calentito, 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 que aún voy vestido, que acabamos de terminar. No tenía pensado subir nada y no es porque no tenga Ray, porque es que tengo... Yo ahora mismo no juego de aquí a que termine la temporada y todos los días puedo subir un Ray, porque tengo muchas cosas antiguas y recientes con Obito también. Y como ha salido tan bien, ha sido bastante épico, hemos gastado muchísimo y hemos robado muchísimo, pues digo, venga va, pues le digo, Obito, lo edito y lo subo y para adelante. Eso estamos haciendo. Un Ray interesante, hemos gastado muchas mazas, hemos gastado bomba también y hemos abierto muchos masivos. La gente no ha defendido mucho, sí han defendido, pero han muerto bastante. Y la verdad es que hemos abierto muchos masivos y es que había luz. Luego, como siempre, ya lo hago siempre para que no os quejéis, al final se ve todo el luz, ¿vale? No me enrollo mucho más y nada, un besito y a disfrutar, que es lo único que hay. 12 espacios y sí, llegamos. Oye, dale. Va a estar el competitivo en el LOL ahora, estoy entero aburrido, mancha de mal. Oye, a favor, sale su LOL. No estoy en la casa, W8. Me voy golpeando, me voy golpeando, me voy golpeando, me voy golpeando. Me ha pillado con mofa, eh. Eh, se me ha lagueado. A la puerta, a la puerta, a la puerta. Ha cerrado otra puerta, ¿estás metido en otra puerta? ¿Estás aquí, Obito? Es que no me ve. Lo tengo, eh, tengo a uno. Agánalo con mofa, reflejo. No, no, Obito. Obito, tío. Obito, ven, 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 ven aquí, ven aquí, no. Va, se ha metido por otra base. Ah, te puedes salir por ahí, vale, 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 vale. Si te vas fuera. Vale, cierro aquí, ¿no? Sí, sí, tenemos que seguir. Venga, va, va, rápido. Ahí es bomba, eh, es el medio. Pobre Obito. Me jode el gancho y todo, tío, normal. Aquí es bomba, salida. Sí. Solo una tengo, eh. Así va. No me dan mucha confianza esto. ¡Eh, cuidado! Obito. Me espía, me espía. Tengo un gancho, tengo un gancho. ¿Mofa? ¿Mofa? Bueno, nada, nada, nada. ¡No, no! ¡No! Y hemos abierto un masivo ahí fuera, no me lo puedo creer. Y estaba con Loki. No pillaba a Loki. ¿Las pillan a Loki? No, no, se queda adentro. No me lo puedo creer y no tenemos bomba, ahorita. Va a abrir ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Cárcel! Lo tengo, no tengo aún. Ahora, ahora, un, tres, dos... ¡No! Tarde. Si lo tengo, ¿qué hago? Qué asco. ¿Eran muchas Loki? ¿Ni que no lo viste? Ni yo tampoco lo he visto. Tarde. Tarde. Pero no abrió el que estaba la Loki, eh. Ya lo sé. Hacerlo, va. Voy con doble duelista, por si tenemos que salir... Ahora, bueno. A lo mejor se no lo abrió, pensó que ya lo habían tomado. Ahí está. No, no lo he tenido, sí. Vale, un segundo, que cierro, cierro, eh. Vale, pillo, pillo, pillo. No, espera. Que tengo más cofre ahí. Vale, era una más buena, no sé lo que. Mucho acero, ¿qué hago? ¿Lo pillo o lo dejo? A cero, pilla. Vente tú aquí y sigo yo cogiendo rápido. Sí, pilla, está el elixir el rojo abajo. Pilla el elixir el rojo abajo. No sé de recalco, álvaro, eh. Es un Zaloc. Bueno, está gente al final si tenía cosas. Vale, el otro. Sí, es que están petando estos, es un juego, eh. Lo habrá cogido el otro. Haceme una cosa, petamos por ahí con basa, porque el tío se fue hacia allá, a los cofres. Espera un segundo. ¿Tú crees? Espera, espera. Cuidado ahí, abro el tres. Cuidado el gancho, eh. Pero no, yo te acuerdo. Morado, yo no he demorado. Abro alguno. Full. Y este que ha cogido, lo abro. No. Pero no la habrá podido coger todo. Si la ha cogido... ¿Tenemos ir al tres? No, no tenemos ir al tres. Tenemos ir al uno. Pues nos arreglamos. Sí, míralo, lo ves. Bueno, algo. Espérate, que me pongo el oso. Espérate ahí. Me espero, me espero. Se me ha bugueado, tío, la puta mofa. Le he dado tres veces lo menos y no saltaba. Este cofa del tres me apesta. No, no más azul, vale. Puedes cerrar ahí. Abro este del tres. Y ahora cobra. Pero cobra, sí. ¿Mira el general? Sí, mira el general. Vaya. Tengo una masiva aún, tío. Buena. Bueno, si lo he hecho, incluso casi a poste. Pero ya no tengo el tres, ¿sí? No, no me jodas, qué lástima. Le abro el real. No, espera. Que no lo tengo, yo disipo. No quiero que me enganche a ese disipo. Nada. Aquí no tienen nada. Bueno, menos mal que quede eliminado de mi propio torneo. Ah, no, te quedo del tres en buzón de ayer. Ah, espera. Te quedo del buzón, tengo del tres. Me ha movido, ha movido, ha movido, ha movido, ha movido. No, es verdad. La verdad. La verdad está masiva de aquí, o sea, no sé yo. O si quieres, mira, le rompemos ahí a Luis. Y abrimos lo que estaba al lado de la cama y eso. Me ha movido donde tú quieras. Vale, no des, des completo el otro mes. Justo. Sí, ahora este. Cosas, lo que ha movido. Lo que ha movido de ese coche. ¿Y este? Este está lo que siento. Nada, que asco. Tierra. Pescado. Esta sujeción. Pues estas cobras, me llevo un poco. Yo esto no sé qué hacer con estas maldas. Por eso, el paso de los reflejos en la red. Los reflejos me sirven porque he gastado mucho últimamente. Ah, aquí llevo más sujeciones. Mira, las altas magos que quieran, Luis. Dame siete magos. Soy pobre. De aquí que... De aquí que... De aquí que... Hemos sacado unza, pero he gastado seis para ganar su... Aquí se han quedado cinco. Aquí se han quedado cinco, ¿no? Cositas. Aquí lo que llevo yo también en el tima bastante. Mmm, cositas. ¿Dónde más has dejado? Tengo un inventario full, ¿no? ¿Cómo? Tengo un inventario lleno. Aquí, mira. Aquí he dejado yo. Segundo, aquí he dejado yo también. Todo esto lo he dejado yo por aquí. Cositas. Bueno, esto es todo. O sea, hay más, ¿eh? Y tú también, ¿eh? Y tengo también por aquí. He dejado más por aquí, Luis. No mucho, pero algo he dejado por aquí también. Qué lindo. Qué lindo, Raúl, Raúl. A tu, güey. Gracias. Feliz Navidad. No, aquí nada. Cuatro mierdas más, pero sí. Ah, bien. ¿Qué hacemos, eh? No hay espacio en base, Luis. Y aquí tengo un problema. Para eso, repartimos aquí. No, pero estoy a tope. Ah, ¿está a tope aún? Bueno, puedo dejar ahí en los copos. Repartimos aquí, ¿no? Y no, qué remedio. Sí, sí. Y vamos haciendo viajes. No, 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 no. Gracias por ver el video.